Y mi interrogatorio, la primera pregunta que me hace el señor juez instructor ¿Usted ha recibido 400.000 euros del señor Roca? Digo, ¿qué? Digo, no, en absoluto. Mal empezamos, ¿eh? Así no va usted a dormir en su casa hoy. Así sigue insistiendo, tira ya floja, no, no, no. ¿Ha recibido usted 400.000 euros? No, pero no. Pues un montón de compañeros se lo han llevado y han ganado muchísimo y no. Y yo digo, pues yo no he recibido nada. Sigue en ese tira floja, se me sigue preguntando por una serie de aspectos del funcionamiento del ayuntamiento, mis labores, qué hacía, qué tal, igual, y otra vez se me vuelve con esa pregunta. Y ya llega un momento que, vista la situación, pues yo digo, pues sí, y la verdad que monto esta película. Y además a mí lo único que me preocupaba, porque como no sabía tampoco por qué estaba allí sentado, era no incurrirle en delito fiscal. Y creo que dije una cantidad, pues que era inferior a los 10, sobre los 10 millones de pesetas, pues para intentar evitar el delito fiscal. Ese fue el motivo por el cual yo hice ese tipo de declaraciones, y que quiero que le conste a la sala el porqué de haber dicho lo que dije. La cárcel. Yo tengo claro que el señor instructor jamás le dijo a usted ni le amenazó que si no decía lo que él quería, iba a usted a prisión. Eso lo tengo clarísimo. No, no, a mí... Jamás. Ni a usted ni a ninguno. Eso lo tengo clarísimo. No voy a discutir con usted, y me remito a que estaba usted defendido por un magnífico letrado, el señor Ernesto Osuna, que si hubiera visto esa advertencia, esa munición del instructor, seguramente lo hubiera hecho acostar en ejercicio del legítimo derecho de defensa, en el que yo también creo.